Hola, hola, hola. Sean todos muy bienvenidos una vez más a este, nuestro canal. Sí, tengo la voz media extraña porque tengo la gripe mala que anda, pero aquí estoy. Aquí estoy dando la cara y haciendo lo que tengo que hacer. Pues eso, que si aún no me conoces, mi nombre es Nieve Berroa y en esta ocasión estoy trayendo un haul de muchísimas cositas que he comprado en los últimos, no voy a decir meses porque suena como que a largo, en las últimas semanas, semanas, muchas, muchas semanas. Entonces, recordarles que si aún no se han suscrito, que se suscriban al canal, que yo sé que de vez en cuando me desaparezco, pero yo voy a estar, yo estoy aquí, yo estoy aquí, mi gente, que aunque sea así, pero vengo, vengo. Entonces, estoy trayendo lo mejor que he estado comprando cositas, perfumitos, he estado comprando cosmético, caretito, que trapos, ropetas, y he comprado algunas cositas que quiero compartir con todos ustedes. Así que, quédense y vamos a la primera, no sé qué, si prendas, no sé lo que es lo primero. También he comprado cositas para los niños. Este moño, se supone que tenía que ir en ese centro ahí así. No, pero él está aquí como la, como la, como la, como la, con el monumento este que está así del lado, pisa, la torre pisa, qué sé yo, que está así como del lado. Bueno, hace este testimonio, mirenlo, él tiene que estar aquí, en ese centro, y yo me he cansado de ponerlo para acá, y ponerlo para acá, no, él se va para donde él quiere, porque en este mundo todos nos gobernamos y hacemos lo que nos viene en voluntad. Hace este testimonio, ya, que me rollo, vámonos. Y, cuidadito, mucho cuidadito con criticando el arbolito. Que nosotros en Dominicana, desde que ya son, finales de octubre, esto es una urgencia. Desde que pasa el 20, 25 de octubre, el arbolito tiene que estar puesto. O sea, nosotros lo tenemos por cultura, así que, yo tengo el mío, por supuesto que sí. Miren, vamos a empezar trayéndoles o mostrándoles lo que le compré a la niña. No son de una gran marca, ni mucho menos, o son de la tienda que ustedes han visto que yo les he compartido, Peco, que me gusta muchísimo. Porque es barata, súper barata, pero, honestamente, yo quisiera como que cada uno de ustedes pudiera probar la caridad de la ropa, de los tejidos que ellos venden. Y miren qué preciosura, miren qué preciosura, mamá, miren qué preciosura, mamá. Díganme, díganme si es una preciosura de mamá. Míralo. Qué bonito ese vestido, a mí me encanta, yo no sé si a ustedes les gustará. Es un verde navidad, díganme. Parece como, en la realidad la tela es de, ¿cómo se llama la tela? No me recuerdo cómo se llama la tela. Y, pero es, 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 miren. Que no, no tiene nada que envidiarle el tejido, la tela, todo es de muy buena calidad. Pesa muchísimo y tiene, por supuesto que, doble forro, mi amor. Tiene doble forro. O sea, que está bien calentito. Por supuesto que a la calle no va a salir así porque estamos en invierno prácticamente, con la vuelta de la esquina. Y yo creo que se lo va a poner el 24 o el día de las uvas, el 31, para esperar el año nuevo. Uno de los dos días, como me agarra el día, ese, es, cualquiera de los vestidos que le he comprado, le pondré. Pero, díganme, este vestido está muy bonito. No sé si es como, a mí me gusta. Con unos zapatitos como, no sé cómo. Eh, doraditos. O rojos. El verde con rojo pega muy bien y se ve muy lindo. Entonces, estamos ahí. Todavía no he comprado los zapatos, pero estamos ahí. Miren el otro. Miren el otro vestido que yo le compré a mi muchachito de mamá. El moño me distrae, honestamente. Porque como me lavé la cabeza, en hace un momento me pasé el blower y eso. Y no sabía qué hacer. Me hice ese moño así alto y me distraí un poco eso. Esa cebollota grandota, eh. Miren el otro. Miren. Ah, que no le dije el precio. Que yo me voy por las ramas. Este costó 6 euros, señores. Díganme si ese vestido parece de 6 euros. Bueno. Yo sé que algunos dirán, sí. Parece de 6 euros. Y es muy hortero. Y a mí no me importa. Esa es mi actitud ahora. No importa. No costa nada más. Mi familia. Mi familia y yo. Ya. Mentira. Estoy relajando. Ustedes saben que yo no soy así. El otro vestido es. Miren. Miren, 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 miren qué belleza. Ay, yo no sé si para ustedes serán estos bellos, pero para mí este bonito. Porque se va a ver si como le dan todo. No va a aparecer una doña. Ella no va a aparecer una doña. Por supuesto que no va a aparecer una doña. No tengo ahí que... Lo estoy oyendo. No estoy opinando ahí. Que ella no va a aparecer una doña. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Esto es... Tienen... Está en relieve. Como de tercio P. Tercio... Tercio Pelo. Tercio Pelo se llama. Y esto también, esta parte de arriba. Miren qué bonita es. Con su lacito, por supuesto. Siempre con lazo. Los lazos en mi vida y en mi familia siempre tienen que estar. Miren qué bonito. Atrás de la botona. Y yo me encuentro que el vestido está muy bonito. Veré si ella quiere modelarlo. Y se lo pondré en pantalla. Pero el vestido está muy bonito. Está como elegantito. Y al precio que está, que también está a 6 euros. Creo que está bueno. Que pasa. Pasa. Señora, la vida no está para... Ustedes van a decir. Siempre viene con el mismo cuento. La vida no está para estar gastando. Ni estar haciéndole creer a los demás que... Que nosotros tenemos bombos y platillos. No. Si este vestido pasa. Mire. Díganme. Díganme si este vestido no pasa. Yo voy a hacer un cargamento de ese vestido. Vamos a dar para Dominicana. Que cuántos niños allí quisieran tener un vestidito así. Tú verás. Barato. Pero que quién dice que eso costa 6 euros. Nadie. El vestido está muy elegantito. Supuesto. No es para ir al parque. Porque tampoco vamos a... No es para ir al parque. Para un momento específico. Que, por ejemplo, para mí. Que vaya a la iglesia. Que la cena. Que... ¿Entienden? Yo creo que el precio que está. Y lo delicadito que es el vestidito. Yo creo que pasa, señores. Déjense de cosas que pasa. Con sus zapatos negros. Y un oligotardos negros. No hay vida de negro. No. Es linda. La niña va a estar linda. Déjense de cuento. Que yo la voy a poner bien bonita. Que se vea bien bonita. A mí me gusta. Y espero que a ustedes también. Siguiendo con la niña. También le compré. Para estar yendo al colegio. Sweaters. De este tipo. Miren que bonito también. Son calentitos por dentro. Son de... Son polares. Y está yo creo que también bonito. Yo, señores. Siempre digo bonito para mi gusto. Se supone que para los gustos los colores. Solo digo. Y aclaro. Y me voy adelante. Porque siempre hay gente que son muy rápida. Escribiendo y hablando. Para los gustos los colores. Para ir a la guardería. Guardería. Siempre digo guardería. Para ir a la escuela. Al colegio. Eso estaba más que bueno. Mira que bonito. Calentito. Me costó. Tres euros. Calentito. Colores bonitos. Delicados. Buena calidad. Y a buen precio. Mejor de ahí. Se daña. También le compré otro. Que mi niña es mi niña. Como ya me dicen. Lógico. No va a ser tu niña de otra gente. Tu niña es mi niña. Como muy bonitita. Miren que bonito. Miren que bonito. Ya yo lo estoy viendo. Allá con unos. Así como una. Como unas licras. Así. La licra. Aquí como se dice. La licra. Leggings. 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 Pero también se dice otro nombre. Miren que bonito. Que me voy por las ramas. Y se hace larguísimo el video. Y después ustedes no lo ven. Miren que bonito. También esto. Y con detalles de flores. Ahí delantito. Que también me costó tres euros. Y me encuentro que está muy bonito. Se lo compré un pelín. Más grande. De su talla. Porque es que lo dejan de una vez. La ropa la dejan de una vez. Y no. Vuelva lo mismo. No estamos en condiciones. De estar. Poniendo ropa dos veces. Eso hay que gastarlo. Hasta que. Se vea. En otro lado. De la. De la. Hasta que se vea. El otro lado de la tela. Miren que bonito. Dígame si no está bonito. Y le compré. Uno más sencillitos. Un pack de dos. Miren. Bonitoso. Estos son más sencillos. Y no son tan cálidos. Un pack de dos. Que costaron. Cinco euros. O sea. Cada uno. Dos euros con cincuenta. Está buenísima. En realidad. Esto es así. Yo se lo compro. Es más para. Para poner solo debajo del abrigo. Gordo. Miren que bonito está. Se lo pongo más. Se lo compro más para. Para eso. Para poner solo debajo de los abrigos. Esos son bien gordos. Para que. Se caliente mucho la niña. Y. Miren que. Esto también. También está en relieve. La letra esa es también. Ahí. Está muy bonito. Y delicado. Para mi gusto. Así que ya ustedes saben. Vayan a Pesco. Que de verdad. Que vale la pena. Que no hay que comprar tan caros. Señores. Que no se puede. Que la vida no se. Uno no debe de. De ponerse. Límites. Ni barreras. Pero también uno tiene que ser realista. Hay una realidad económica que. Que. Por X o Y. Está sucediendo en el mundo. Sea por el COVID. Sea por Ucrania. Y sea por Putin. Hay una realidad. Yo quisiera decir que no. Pero sí. Aunque no permito que eso. Dirija mi vida de manera negativa. Que me ayude. Que me haga. Y que está. A cuachapando. No. Pero me hace comprar conscientemente. Si yo puedo comprar. Esto. De 5 euros. Y. No voy a gastar. 10. En uno solo. O. Tal vez. Ustedes dirán. No. Porque si compro uno de 10. Está comprando calidad. Y no. Y no. Y no cantidad. Tiene así. Pero. Si yo le compro dos o tres. Va a durar en el tiempo. Porque no voy a acabar solo uno. Entonces. No sé si me voy a entender. Sea consciente en sus compras. Que yo le estoy mostrando estas compras. Pero no fue que yo fui a la tienda vuelta loca. A comprar cosas innecesarias. Ni. De hoy para mañana. Tienen dos o tres semanas. Que ya es necesario que yo grabe este video. Para que esta gente pueda usar esto. Que yo he comprado. Porque lo tengo guardado ahí. Pues eso. Sea consciente. En sus compras. En sus regalos. Eh. No sé. No sé. Eh. No sé. A veces. Eh. No sé. Sea consciente. Ya. Seguimos por aquí. Esto. Por parte de. Baby Juliet. Ah no. A Baby Juliet le falta más parece. Le compré estos también. A Baby Juliet. No sé. Ahí. Le compré también. Estos a Baby Juliet. Le costaron ocho euros en Lefties. Costaron ocho euros en Lefties. Estos son los segundos que le compro. Se los estoy comprando porque son. Salen buenos. O sea. Si son los segundos. Porque salen buenos. Los otros son azules. Y para que tenga un poco de variedad. Se lo compré ahora en este rosadito. Pálido. Los tenis salen muy buenos. En serio que sí. Eh. Y son súper cómodos. Y calientes. No son material para. Exclusivo para invierno. U otoño. Pero. Resisten. Porque da la. Eh. El forro que tiene como por dentro. Es grueso. Y no permite que. Que. Que se le enfrien los piecitos. Yo regularmente. A Yurie le pongo. Leotardos. Y dejo dolor de leotardos. También le pongo macetines. Para asegurarme. De que tiene un pie caliente. Por lo menos. En la escuela. Allí hay calefacción. Pero a veces como que no confío mucho. Y prefiero yo. Arroparla bien. O sea. Ponerle muchas capas. Y que ellos sean allí. Quienes se la quiten. Entonces. Pero yo estoy. Donde quiera. Si estoy en la casa. O estoy en el trabajo. Estoy tranquila. Porque sé que la abrigué bien. Entonces le compré. Estos a baby. Juliet. Siguiendo con las demás compritas. Que he hecho. A mis hombres. Esposo e hijo. Les compré. Este paquete. De siete calcetines. Por seis euros. En realidad. Este es el segundo. Yo compré también siete para mí. Porque estos son de hombre. Ellos son. Es de mujer. Aquellos me lo compré. Yo solo. Bueno. Aquí quedan. Quedan dos. Te han visto. Cada vez. Que son de colores diferentes. Un rosado. De colores femeninos. Ah bueno. Me van a decir. Los colores no tienen. No tienen género. Pues eso. Como colores. Colores más pasteles. Colores no sé. ¿Cómo llamarlo? Tengo aquí como cinco minutos. Hablando sola. El teléfono no estaba grabando. No sé si esta era una señal. De Dios. Que no estuviera grabando. Porque el tema que estaba tocando. Es un tema que está. Ahora mismo muy caliente. Y muy candente. En el ambiente. Estaba diciendo. Que yo le compré. Esos calcetines. A mis hombres. Hijo. Y esposo. Un pack. De siete calcetines. Por seis euros. En lefties. Entonces estaba diciendo. Que yo también me compré. Un paquete. Con colores rosados. Con colores más femeninos. Y entonces ahí fue que me metí. En el. Camino pantaloso. De los colores. Que no tienen género. Los colores no tienen género. Pero ya. Lo hablé. Si me está grabando. El teléfono. Y no quiero hablar de eso ya. No. Porque. Es más. Si voy a hablar. Antes. Usted que me está viendo. Y yo. Decíamos. Que los colores pasteles. Rosadito. Moradito. Eran de mujeres. Eran femeninos. Ahora no. Ahora los colores no tienen género. Que yo estoy de acuerdo. Y respeto. Lo que. Lo que quiere. Lo que. El trasfondo que tiene. Yo lo respeto eso. Pero no me voy diciendo. Mía usted. Que usted nunca pensó. Ni nunca creyó. Ni nunca signó. Sus colores. Al sexo. O al género. No me digan. Que no. Porque. Hay un movimiento. Es que ahora mismo. No me importa. Si usted piensa lo que piensa. Hay un movimiento. Y. Y una imposición. De querer. Que. Que. Que todos. Pensemos. Y creamos. Y digamos lo mismo. Y no. Cada quien que piense. Diga lo que entienda. Sin miedo. Yo sé que. Por este comentario. Usted a mí me va a insultar. Pero tampoco me importa. Porque. Porque no está faltando respeto. Simplemente. Todo mi opinión. Con todo respeto. Antes. Usted y yo. Los colores. Los poníamos por género. Ahora no se puede. Porque hay una cosa. Que hay que respetar. De manera impositiva. Pero perfecto. Sigo con mi. Con mi vídeo. No tengo que. Con esa parte. No quiero dañar mi vídeo. Con eso. Pues eso. No. Sí. Entonces. Calcetines. Siete. Calcetines. Seis euros. Y. Me fui. No sé dónde me quedé. Que el teléfono se apagó. Que esto está vuelto un desastre. Entonces. Siguiendo con Lefty. Con Ferre también. Estos polos. Para mi esposito. Anto. Para que se los ponga por debajo de la ropita. Polo básico. Para poner solo debajo de las camisas. O si debajo de los C6. Un polo básico de toda la vida. Que no tiene. No tiene. Ninguna complicación. Ninguna. Ninguna extrañeza. Polos. Blanco. Blanco de toda la vida. Son de. Dicen que son de. Son de algodón. Dicen ellos que son de algodón. Yo no sé. Joy Life Lefties. Soup Pack. No se vende por separado. Of course. Pues. Dos polos. A mi esposa. De muchos más que les compraré. Porque. Lo que tiene. Hay que. Eliminarlo. No. Llevarlo a. A humana. Bueno. Eliminarlo. No aguantan más. No hay que eliminarlo. Entonces. Estoy comprándole polos. A Samuel le compré como cuatro. Y yo le compré dos de esto también. Pero me lo puse antes del vídeo. Porque. Y lo de mi esposo. Él ni sabía que. Él no sabía. Yo lo tengo. Para que no quisiera poner solo antes del vídeo. Porque ya tengo varios días con otra comprita ahí. Y yo no te lo voy a dar. Ahora sí se lo puede poner. Yo compré también un pantalón. Que hace mucho tiempo. Yo me quería comprar. Un. Dealing. Woman. 36. 36. Bueno. Estoy rebajando. Porque entre que. Estuve un poco encima de la gripe. Y entre. Las estrellas. Es. Porque yo me pongo mi amor de. 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 No rebajo de la parte de arriba. Pero todo se rebaja. No es como. No es ejercicio. No es caso. Pues eso. Compré este pantalón negro. Que hace mucho que quería uno. De este mismo estilo. Que es un jegging. Que no es ni. Vaquero. Ni es legging. Está entre el medio. Pero se llama. Jegging. Pues. Mira. Y me cuento como se ve bien. Hoy no me voy a medir. Lo siento. Lo siento. Hoy no me voy a medir. Voy a medir. O no sé. No sé. Pero a mí no lo hay. Lo otro que yo compré. Hace como tres meses. Recuerden. Que era. Aquí. Ancho. La parte de abajo. Ancho. Pero ahora este. Me gusta. Porque me lo puedo. Es estrecho. Hasta abajo. Y me lo puedo. Introducir. En las botas. Sin que haya dificultades. Ni multo. Ni nada extraño. ¿Entienden la idea? De esto. Jegings. Que compré. En seis euros. En lefties. Que lefty va a acabar con mi vida. Pero si ustedes supieran que. Esta es completa que yo estoy haciendo. Yo no voy a comprar más. Ya. Siempre digo lo mismo. Pero no voy a comprar más. Yo lo que quiero hacer es. Un closet que sea. Un closet inteligente. Un closet que tenga un fondo de armario. Que me pegue con todo. O sea. Estoy viendo. Por ejemplo. Tengo muchos abrigos. Muchas caquetas de invierno. Pero que son como tristes. Un tanto antiguas. Y eso. Entonces. Quiero como cambiar un poco eso. Pero también quiero tener ropa. Que yo pueda usar con facilidad. Y pueda combinar con facilidad. Valga la redundancia. Y las repeticiones. Varias. Pues eso. Entonces. Quiero crear un closet. Un fondo de armario. Inteligente. Un fondo de armario. Que sea práctico. ¿Entiendes? Porque les dije. Ay no. Ahora como yo estoy trabajando. Yo voy a salir. Mentira. Mentira. Eso no. No ha cambiado mucho eso. Yo voy a salir. Voy a poner mi ropa. Y me puse yo. Y me puse. Eso no ha cambiado. Mentira. Eso no ha cambiado. Yo estoy poniendo lo mismo. Yo. Con mi locura. Seguimos. Creo que voy a hacer. Este. Este haul. Lo voy a compartir en dos. Lo voy a dividir en dos. Porque si no. Se va a hacer muy largo. Entonces. Lo que voy a ir. Les voy a compartir. Ahora. Son las ropitas que me he comprado. Que no ha sido mucha. Y después. Se lo voy a compartir. Las alanjas. El perfume. Y las otras cosas. Creo que así será. Pero va a ser así mismo. Simplemente que la grabación. La voy a dividir en dos. Pues. Sigamos. 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 Me compré. Me compré. Esta franelita blanca. Que nunca viene mal. Para ponerse la debajo de los jerseys. De los jerseys. Jerseys. O jerseys. Sí. Porque son de los jerseys. Casi en plural. Tiene que ver con eso. Al final. Me compré. Esa franelita ahí. Que me compré. Cuando empecé a trabajar. Una negra. Y me ha salido. Buenísimo. Por eso me compré. Esta blanca. Y pienso. Comprarme otra negra. Y otra blanca. Porque. Además de que es elástica. Es de algodón. Resiste. Está buena. Que. Barata. Muy barata. No. Así que no. No. Así que no. Que. Que. Barata. Me costó. Me costó cuatro euros. Y creo. Y cara me la hallo. Mentira. Bueno. Me engañaron. Porque estaban en tres euros. Y me lo cobraron. A cuatro euros. Pero no pasa nada. No pasa nada. Que para la guerra se perdió más. Miren lo hay. Esta familia está en New York. Me compré este pantalón. Que yo estoy en sí. Sí. En sí. ¿Sabes por qué yo me lo compré? Porque además de que yo me quiera hacer un guardarropa. Inteligente. Un guardarropa práctico. También quiero. Hay dentro de mí algo que me está demandando vestir. Como yo quiero internamente vestir. Como arriesgada. Como diferente. Como atrevida. Siempre guardando la modestia. Y la decencia. Siempre. Mi amor. Eso. Vaya por delante. Entonces yo me compré este pantalón. Pero como que. Se ve así. A ver si se ve feísimo. Así. Pero cuando tú te pongas en cue. Que tú te pongas el ancho. Y como. Completed. Completo. Pero yo me encuentro como que esas ondas así horizontales. Me hacen ver. Gordita. Más de lo que estoy. Por supuesto. Entonces yo me compré. Esto fue como para. Eso fue como para una prueba personal. Una prueba. No te caigas. Una prueba como de. De atrevimiento. Porque saben que. En el metro. Yo veo tanta gente vestida de manera. Extraña. Extraña. En el sentido. De que yo no me lo pondría. Pero yo a esa gente no la miro. Con ojos de crítica. Sino con ojos de admiración. Porque yo quisiera vestirme así. No es ni que es trabajante. Sino que. Diferentes. Sin importarles. Lo que el mundo entero piense. Sino lo que ellos quieran. Su estilo propio. Y me encanta eso. Me encanta que la gente sea atrevida. Que sea. Que. Que vaya la redundancia. Se atreva a vestir como quiera. Sin importar que la gente pueda pensar. Aunque aquí eso no se usa mucho. Por no decir que no se usa completo. Pero la gente viste de una forma. Que yo me quedo. Me quedo. Yo quiero vestir así. Con ese atrevimiento. Con tantos colores. Con tantas texturas diferentes. Con tantas. No sé. Así yo quiero vestir. Y este pantalón. Es una. Es como el primer paso. Para yo. Llegar a esto. A vestir. Y ir así. Como fuera de lo. De lo común. De lo convencional. No por imitación. Sino porque es algo que yo llevo dentro. Pero por cierta. Inseguridad. No inseguridad. Sino inseguridad de que. Ay. Bueno. Mira. No lo hago. Pero es un amor. Lo estamos erradicando de la vida. Sí. Porque estamos en una etapa. De vivir en plena libertad. En todo el sentido de la palabra. Por lo menos. Yo estoy en eso. Caminada en eso. Sí. Por eso me compré de pantalón. En New Yorker. Y me da esta vergüenza de hacer el precio. Tres euros. Tres euros. Tres euros. Y ya calentito. Esto es lo último que les voy a mostrar. El perfume. Las alajas. Todo lo demás. Cosmético. Y eso. Va a estar en la otra parte del video. Ya saben. La segunda parte. De así mismo. Con el mismo flow. Que no ve. Con el mismo flow. Es la segunda parte. Pero para no hacerlo tan largo. Porque ustedes. Después no lo ven. Porque ustedes quieren que yo traiga un tenido. Y ven para acá. Que le trañamos. Pero después no quieren verme el video. También está Shane. Shane está en todo. Perdón. Es una lástima. La fama que tiene. De que explotan esos trabajadores. Como la mayoría de las empresas. Por supuesto. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Pero. Pero debes decir. Yo soy nueva. Comprando en Shane. Que la calidad no está tan buena. Y usted dirá. Viendo donde tú compras. Y cómo compras. Que se puede esperar de ti. Pero no. La calidad de los tejidos de Shane. No son malos. Pero. Bueno. Ense de mí. Que cuando yo compré. Valenciaga. Y compré Versace. Y compré. Y compré. Todas esas marcas. Después no creo que me estén diciendo cosas aquí. Aunque. Tampoco creo. Porque yo no veo nada ahí. Que me guste. En esas. Seguro porque yo no tengo el gusto así. De gente millonaria. Pero no sé. Nunca he visto nada. Como que me diga. Wow. Me gustaría tener eso. De esa marca. No lo he visto todavía. Pero nada. Seguro que no tengo dinero. Lo veré. Como a calidad. Empezamos con Shane. Me compré. Este vestido. Que me imagino. Que lo que me siguen en. En. Instagram. Me lo vieron. El mismo día que me llevo. El mismo día me lo puse. Para el vídeo. No me lo he puesto para salir. Pues ya ustedes saben. Que en otoño. No puede faltar. Otoño invierno. No puede faltar. El animal frame. Ustedes saben. Que eso no puede faltar. Es un vestido. Que parece una bata. Que si usted no se pone una correa. Si no se lo ajusta. Si no lo estiliza. Es una bata para estar aquí en casa. En media. Y en el sofá. Pero si usted lo estiliza. Se pone así. Una correa. Unas botas. Un sombrero. O lo que te quiera. Se ve muy bien. El animal frame. Nunca defrauda. Nunca defrauda. Sobre esta bolsita. También. Que es un. Que es un qué. Está revés creo. Que es un. Un body. Mira aquí. Que es una bolsita. Que es negra. Negro de toda la vida. Creo que es un poquito elegantita. Pero. Ustedes están viendo verdad. Que me queda grande. Pues sí. Me queda grande. Yo la compré L. 40-42. Me queda grande. Eso era antes. Que yo era 40-42. Hace un año atrás. Que yo era. Que yo era. Una gordita. Rellena de amor. Ahora estoy. Fue la cara. Rellena de. Más amor. Entonces. Es un material totalmente caliente. Creo que es poliéster. Déjame ver. Para no hablar aquí. Pluma de burro. La verdad. Hecho en. En China. ¿Dónde va a ser hecho? Y es de. Nunca lo dijo la tela. Pero. Es como. Es elástica. Como usted puede ver. Y es calentita. La manga. De murciélago. Me gustaron mucho. Que es lo único que tiene. Así como ligantón. Y tiene el cuello así. Alto. Lo que. El chiste. Lo tiene en la manga. Por eso la compré así. Bien. Sencilla. Realmente. Este es. El que más me gusta. Y también me quedó grande. Esto fue lo primero que yo creo que compré en China. Pero este sí es lindo. Este sí tiene cara de. De ser. Fino. Caro y costoso. De ser así. De alta al cubro. De ser así de. Mi amor. Esto es punto. Mira. Es que no se enfoca bien. Mi amor. Esto sí que está. Bueno. Mi amor. Mira. Qué linda está esta. Con abertura por aquí también. Para sacar la piernita. Pues mira esto. Voy. Abierto atrás. Seguro. Y miren. Esa cintura no es la mía. Esa cintura no es la mía. Y si por si acaso. Yo digo. Ay. Quiero tener un cuerpo así más. Das. Aquellas chicas. Los Kardashian. Esta es una baja de a mí. Esta es una de mi cintura. Que yo la pedí. Porque como fue mi primer pedido. Yonchain. 50% acrílico. Poliéster. Yo la compré también. L. Si yo no hubiese comprado. Ese. Es un mes. Se quedó así. Pero la compré L. Pero yo. Para que haya un chino. Que recoge bien la ropa. Y barata. Porque en el. Aquí en el. En el al campo. Hay una señora. No me voy a decir. Porque. Digo esos datos. El chino. El chino que está. Cobra barato. La arregla de ropa. Aunque se cotiza. Venga a buscarlo. En una semana. En dos semanas. Y yo. Sí. No. Yo lo quiero. Doy por mañana. Pues esto. Este conjunto. Me compré. Está muy bonito. Miren. Este sí está bonito. De verdad. Miren. Yo le voy a poner una foto ahí. De cómo se ve. Con la modelo. Que la modelo tiene el cuerpo. Que lo tengo yo. Por si acaso. Pero la modelo la voy a poner. Mirenlo ahí. Es totalmente. Tan fino. Y tan suave. Tan. Tan rico. El tacto. Y ya les dije. Que es poliéster. Por lo que calienta. Y es un conjunto. Que ustedes están viendo en pantalla. Con detalles. Miren la manguita. Qué bonito. No hay nada que envidiar. A ningún conjuntito. De. Ni de Sara. Ni de Stardivarius. Ni de H&M. Ni de Pulo Envergum. Ni de Dodo. Pues eso. Entonces. Vamos a terminar. Con esta parte. De este haul. Recuerden. Que hay una segunda parte. Es para que no se haga tan largo. El vídeo. Agradecerles. Que haya llegado aquí. Ojalá. Que haya reído. Un poco. Que haya. Despejado tu mente. De situaciones. Que espero en Dios. Que cualquier situación. Que te esté atormentada. Cuando ahora mismo. Él te ayude. A sobrellevarla. A salir. Victoriosa. Victorioso. De ella. Y nada. Que gracias por estar aquí. Suscríbanse. Besitos. Dios bendiga sus vidas. Sean felices.